Continúan las manifestaciones de los trabajadores del Poder Judicial Federal en Puebla. Hoy cerraron el boulevard Hermano Cerdán a la altura del boulevard San Felipe. Primero se manifestaron en la lateral de la vialidad afuera del vine, luego se trasladaron a la parte central del boulevard y cerraron el paso a la circulación algunos minutos, provocando enojo por parte de los automovilistas. Finalmente liberaron por completo la vialidad para continuar con su plantón, afuera de un edificio que tiene allí el Poder Judicial de la Federación.